¿Por qué cambiamos a O'Higgins por Freire si son tan parecidos? Ah, su excelencia. Gracias por venir. Freire de partida no es un dictador. Pero encabeza un golpe de Estado contra O'Higgins. La posición mayoritaria a O'Higgins es la que lo hace abdicar. Freire nunca planeó quedarse en el poder. De hecho, cuando asume, promete dejarlo apenas se forma un congreso y termina cumpliendo. Pero ese mismo congreso lo designa director supremo. Vamos. Usted ponga orden, rey. ¡Señores, silencio! Señores, por favor. Mantengamos la compostura. Ahora va a hablar mi general. Soy consciente que hacia la senda de un país libre y lleno de ideales, nos vamos a encontrar con diversos problemas. E intentaremos soluciones que no siempre darán resultado. Pero es lógico. Todo niño tiene que caerse para aprender a caminar. Y a este niño hay que alentarlo, no castigarlo. El problema que urge a Chile son sus finanzas. La gente en provincias está muriendo de hambre. No hacen más que hablar de libertad. Pero en vez de proponer soluciones... ¿Quién es quién? Los conservadores. ...desorden de la administración. Por favor, señores. No se dejen engañar por los que defienden la tiranía y la opresión de la provincia. Hablan de soluciones, claro. Pero mientras tanto... Mientras tanto... ¿Y ese liberal? ¿De qué partidos políticos son? No, todavía no hay partidos políticos. Lo que hay son bandos dentro de los cuales se distinguen dos grupos. Los pelucones o conservadores y los liberales o pipiolos. Estos pipiolos quieren hacernos creer que la solución al problema es quitarle el poder y bienes a la iglesia. ¿Y ustedes, los pelucones? ¿No les importa que engorden sus curas? Mientras que el pueblo se está muriendo de hambre. ¿Acaso usted no ve con peluca? La peluca de su querido rey español. El señor Agustín Vial Santelices toma la palabra. Gracias, señor presidente. Señores, en Santiago, a 15 de diciembre de 1823, hago presente este proyecto de ley en el que propongo destinar las ganancias del negocio del estanco para pagar la deuda externa que Chile tiene con Inglaterra. He dicho, señores, estamos en 1823 y ya tenemos deuda externa. Vamos a tomarnos un café y te lo explico con calma. ¡Gracias! 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 Gracias.